Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola a todos los amantes de los perros. Bienvenidos a Conexión Canina Pet. Estimadas familias y amantes de los perros. Soy Willy de Recreo Canino y estoy emocionado de invitarles a unirse a nuestras próximas charlas en el canal de YouTube. Como experto en etología, psicología comparada y comportamiento animal, quiero compartir con ustedes conocimientos y experiencias que fortalecerán el vínculo con sus perros y enriquecerán la vida familiar. Recreo Canino. Un espacio de bienestar y aprendizaje para toda la familia. En Recreo Canino. Recreocanino.com. Compuna UI. HTTPS. www.recreocanino.com.udui. Nos dedicamos a crear un ambiente donde los perros y sus familias puedan aprender y disfrutar juntos. Creemos que comprender a nuestros perros es clave para una convivencia armoniosa y feliz en el hogar. Descubre lo que te espera en nuestros próximos episodios. Prepárate para una serie de charlas que transformarán la relación con tu perro. Cada miércoles, subiremos un nuevo capítulo en nuestro canal, lleno de información valiosa y consejos prácticos para ti y tu familia. Aquí te presentamos un adelanto de los emocionantes temas que abordaremos. Conoce la mente de tu perro. Introducción. Fascinante a la etología canina. Adéntrate en el maravilloso mundo de la etología y descubre cómo piensa y siente tu mejor amigo. Esta charla te abrirá los ojos a una nueva forma de entender a tu perro. No te lo pierdas y suscríbete para ser el primero en verlo. La etología y sus secretos. Descubre cómo otras ciencias mejoran la vida con tu mascota. Explora cómo la etología se conecta con la biología, la psicología y más, para brindarte herramientas que mejorarán la convivencia en tu hogar. Haz clic en suscribirte y no te pierdas esta reveladora sesión. Sorpréndete con lo que nunca te contaron sobre el comportamiento animal. Descubre los misterios detrás de las acciones de tu perro y cómo interpretar sus comportamientos más curiosos. Asegura tu lugar en esta aventura suscribiéndote ahora mismo. Los instintos ocultos de tu perro. Cómo comprender y manejar sus comportamientos naturales. Aprende a identificar los instintos naturales de tu perro y a canalizarlos de manera positiva en el día a día. Suscríbete y conviértete en el experto que tu perro necesita. El lenguaje secreto de los perros. Comunícate como nunca con tu mascota. ¿Quieres entender realmente lo que tu perro te dice? Descifra su lenguaje corporal y mejora la comunicación entre ustedes. No esperes más y suscríbete para conectar como nunca con tu fiel amigo. La inteligencia canina al descubierto. Asómbrate con la mente de tu perro. Explora las capacidades cognitivas y emocionales de tu perro que te dejarán sin palabras. Suscríbete y acompáñanos en este fascinante viaje al interior de su mente. Armonía en el hogar. Maneja conflictos y fortalece la relación con tu perro. Aprende estrategias efectivas para resolver conflictos y promover una convivencia pacífica en casa. No te pierdas estos valiosos consejos y suscríbete ahora. El amor en tiempos caninos. Entiende el comportamiento reproductivo de tu mascota. Conoce cómo los instintos reproductivos influyen en tu perro y cómo manejarlos responsablemente. Suscríbete para mantener la armonía en tu hogar y cuidar de tu mejor amigo. Amistades inesperadas. Fomenta relaciones positivas entre tu perro y otras especies. Descubre cómo tu perro puede llevarse bien con otros animales y humanos, creando un ambiente de amistad y respeto. Suscríbete y aprende los secretos de una socialización exitosa. Historias que inspiran. El altruismo en el reino animal y lo que podemos aprender. Emocionate con relatos increíbles de animales que actúan en beneficio de otros y lleva esas enseñanzas a tu vida diaria. No te lo puedes perder. Suscríbete y comparte estas historias con tu familia. Aprende cómo la interacción con perros puede desarrollar en tus hijos valores como la empatía y el respeto. Suscríbete y enriquece la educación emocional de tus pequeños. Bienestar Animal en casa. Consejos prácticos para una vida feliz con tu perro. Implementa prácticas sencillas que mejorarán la calidad de vida de tu perro y fortalecerán el vínculo familiar. Únete a nosotros y suscríbete para crear juntos un hogar lleno de felicidad. D. Participación. Activa y comunidad en crecimiento. Comparte, pregunta y conecta con otros amantes de los perros. Esperamos tu participación y consultas en los comentarios. Comparte tus experiencias, formula preguntas y enriquece esta comunidad con tu voz. Cada semana, abordaremos tus inquietudes y juntos aprenderemos más sobre nuestros fieles amigos. Suscríbete y sé parte de esta gran familia canina. Únete a nuestra familia en Conexión Canina Pet. No dejes pasar la oportunidad de transformar la relación con tu perro y disfrutar de una convivencia más plena y feliz. Suscríbete ahora a Conexión Canina Pet. HTTPS www.youtube.com Anena, Conexión Canina Pet. Y acompáñanos cada miércoles en esta aventura llena de amor y aprendizaje. Sé parte de una comunidad apasionada. Comparte y aprende junto a otras familias que, como tú, aman a sus perros y buscan lo mejor para ellos. Contenido Diseñado para ti Nuestros episodios están pensados para ser disfrutados por toda la familia, brindando consejos prácticos y fáciles de aplicar. Participa y haz la diferencia. Tus comentarios y experiencias enriquecen nuestro canal y ayudan a otros a mejorar la vida de sus mascotas. Recreo Canino Tu aliado en el cuidado y felicidad de tu perro En Recreo Canino, estamos comprometidos con el bienestar de tu perro y de toda tu familia. Actividades divertidas y educativas Ofrecemos programas donde niños y adultos pueden aprender y disfrutar junto a sus perros. Profesionales Dedicados a tu servicio Nuestro equipo está listo para brindarte el mejor asesoramiento y apoyo en el cuidado de tu mascota. Un espacio para crecer Juntos Nuestras instalaciones son el lugar perfecto para que tu perro socialice y se mantenga activo y feliz. En resumen, podemos decir que En Conexión Canina, Pet y Recreo Canino queremos acompañarte en cada paso para construir una relación más fuerte y feliz con tu perro. A través del conocimiento y la empatía, podemos crear hogares donde todos, humanos y caninos, vivan en armonía y alegría. Como dijo Roger Caras, los perros no son toda nuestra vida, pero la hacen completa. Te invitamos a completar tu vida junto a nosotros, aprendiendo y disfrutando en familia. No esperes más. Suscríbete ahora y acompáñanos cada miércoles en este emocionante viaje junto a tus fieles amigos. Te esperamos en Conexión Canina Pet. Gracias por acompañarme en este video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte a Conexión Canina Pet para más consejos y contenido sobre el maravilloso mundo de los perros. Hasta la próxima.